Buenos días, ya casi tardes a todos los asistentes. Muchas gracias a Monse por la organización Escapada Rural, lo ha organizado todo perfectamente. Muchas gracias a ti y al equipo que diriges. Gracias también especialmente al alcalde de esta magnífica localidad de La Alberca por su hospitalidad, por recibirnos en esta maravillosa localidad de La Alberca, cerca de la Sierra de Francia, también impresionante. Y, por supuesto, muchas gracias también a todos los asistentes. Tengo entendido que ha habido debates muy interesantes y muy apasionados, sobre todas las cuestiones que han sido objeto de tratamiento y debate en este Congreso. Y ha sido una pena no poder asistir y venir solo a clausurarlo. Con la celebración de este Congreso aquí en La Alberca, en Castileón, se salda una deuda incomprensible. Si se me permite, Castileón, que es líder en turismo rural, no hubiera albergado un Congreso de estas características. Entonces, procuraremos que esto no vuelva a suceder y que nuevas ediciones se celebren en nuestra tierra. Para nosotros, el turismo rural, como lo saben ustedes, es fundamental como motor económico y de desarrollo social de nuestros pueblos, de nuestro mundo rural. A mí no me gusta hablar de la España de interior como España vaciada, por su concepto peyorativo de lo que supone Castileón en particular. Y me gusta mucho más ver el vaso medio lleno y todas las oportunidades que tenemos en Castileón con las actividades del medio rural. Las actividades más típicas y más propias del sector primario, la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas, pero también, por supuesto, el turismo rural, que ha pasado desde una concepción, como todos ustedes conocen, de complemento de la renta agraria, a ser una actividad muy profesionalizada y que cada vez tiene mejores personas al mando. Además, para nosotros supone…, vamos, tiene una importancia especial por lo que implica de un sector que da trabajo a muchas mujeres. Vemos que, a nivel porcentual, el sector del turismo, el sector servicios emplea más mujeres y el mundo rural necesita cada vez más de mujeres que fijen población y que hagan que estas tierras prosperen. Yo estoy muy orgulloso de la política que ha desarrollado este Gobierno en materia de turismo rural. Las iniciativas las conocen. Hemos apostado por la digitalización del sector, por recuperar, por ejemplo, el Camino Santiago francés, el original. Además, hemos revitalizado nuestra marca de excelencia, la de las posadas reales, y hemos hecho una apuesta para ayudar a todo el sector que lo necesitaba, porque tenemos unos magníficos profesionales, pero quizás no siempre se había apostado por ellos como realmente merecían. Yo me siento muy orgulloso de tener todos estos elementos para tener un gran turismo rural, porque nosotros hacemos una gran política, creo, desde la Dirección General de Turismo, pero teníamos ya todos los elementos. Realmente, esta comunidad realmente lo que necesitaba es que alguien creyera de verdad en su potencial, que levantara la cabeza y que dijera lo que aquí tenemos, que son unos enormes tesoros en las nueve provincias que forman parte de Castilla y León. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Castilla y León es una de las tierras más bonitas del mundo. Y eso no solo es una percepción sesgada del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, sino que realmente vemos cómo, a nivel europeo, somos la comunidad con más patrimonio reconocido de la humanidad. Entonces, incluso superando regiones como la Toscana en Italia. Entonces, nosotros tenemos que empezar a salir al exterior, levantar la cabeza y empezar a contar lo que aquí tenemos. Tenemos que hablar de Salamanca, de la Alberca, de la Sierra de Francia, de Siega Verde, de Ciudad Rodrigo, de Los Arribes, del Duero, por supuesto, también de Zamora y su impresionante románico, de lo que tenemos en el lago de Sanabria, por ejemplo, o también en la provincia de León, con, por ejemplo, la comarca de Bavia, que mucha gente no lo sabe, pero que tiene los ríos en los que se pescan algunas de las mejores truchas de toda España y del resto de Europa. Pero podríamos seguir así con Palencia y su maravillosa montaña palentina y Cervera de Pisuerga y el canal de Castilla y Fromista y todos los demás elementos del románico palentino. O también podríamos acordarnos de Burgos y sus maravillosas villas de Covarrubias, Lerma, Silos, toda esa comarca maravillosa de la Arlanza, pero también, como recordábamos antes, el monasterio de Valpuesta, que es cuna del castellano y por el que estamos apostando firmemente desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, pero también de esa tantas veces olvidada Soria con Medinaceli, para la que se ha conseguido un proyecto de sostenibilidad con una cantidad muy relevante de dinero. Eso es un yacimiento arqueológico de Numancia o de Segovia, donde es oriundo nuestro director general de turismo, que tenemos las maravillosas hoces del río Duratón y Pedraza y Riaza y otros maravillosos pueblos como Ayllón o Valladolid, que tenemos algunos de los castillos más bonitos, como el de Peñafiel o Tordesillas, con su Museo del Tratado y esa archifamosa Ribera del Duero, a la que viene tanto turista internacional como otras denominaciones de origen quizás menos conocidas como Cigales, por alguno de los mejores claretes del mundo. Y así podríamos seguir con todo, sin olvidarme de Ávila y su maravilloso Valle del Tietar y esa ciudad amurallada que no nos deja de impresionar nunca. Entonces, yo creo que esto hay que decirlo así, porque a veces se ha hecho una apuesta demasiado poco ambiciosa y creo que es misión de cualquier gobierno, pero quizás más el de Castilla y León, por los acuciantes problemas que tenemos de despoblación, el de levantar la cabeza y contar con orgullo todo lo que aquí tenemos. Porque quizás otras regiones lo tienen más fácil, tienen más viento de cola por muchos motivos, pero aquí con el problema de despoblación, envejecimiento y abandono del medio rural, es más necesario que nunca apostar por el turismo rural y ayudar a todos los profesionales como ustedes a que desarrollen sus negocios y que Castilla y León siga siendo un lugar de bienvenida. Muchas gracias.